Música Estamos aquí en la Escuela Politécnica Nacional realizando la presentación del proyecto Solutions Plus el cual es un proyecto piloto de movilidad eléctrica en el centro histórico de la ciudad Bueno, el proyecto Solutions Plus es un proyecto que impulsa movilidad eléctrica con pequeños vehículos el centro histórico como mencionamos requiere ser libre de misiones y en ese sentido caminar también a una movilidad sustentable y sobre todo también nosotros tenemos este compromiso en el marco del plan de acción climático y vamos caminando hacia ello Y bueno, estamos aquí este día presentando los vehículos que se han fabricado nacionalmente hoy les estamos presentando las bicicletas eléctricas para transporte de carga Estas tienen una capacidad de carga de 75 kilogramos, una autonomía de 80 kilómetros y un tiempo de carga de 4 horas y cuadriciclos eléctricos Este proyecto no solamente es importante ambientalmente para el centro histórico sino también económicamente hablando porque va a dinamizar la economía que tiene el centro histórico Creo que realmente junta todos los actores, el tema de reactivación económica, el de cuidar nuestro centro histórico y la posibilidad de con emprendedores que tienen maravillosas ideas y a través de la cooperación internacional pues llegar a tener este transporte logístico en el centro histórico cero emisiones y que hay una conciencia de la problemática ambiental Entonces yo creo que es un proyecto sumamente importante que luego se puede replicar en toda la ciudad de Quito y en todo el país Y estamos trabajando con cuatro tipos de grupos objetivos Vamos a hacer las entregas a los negocios, a los restaurantes y cafeterías que se proveen de mercados locales También vamos a trabajar con las empresas de paquetería liviana tipo Courier y con distribuidores de bebidas y alimentos Uno de los grupos que se tiene pensado sean beneficiarios de este proyecto piloto en el centro histórico son las asociaciones de recicladores y recicladoras de base que trabajan en el centro de la ciudad A mí me ha parecido muy bueno estos cochecitos que han salido para hacer una recolección más rápida y recolectar más Nos beneficia de mucho porque nos ahorrarían el tiempo y nosotros incrementaríamos más material reciclable Es un agradecimiento a la Secretaría de Ambiente, a la Universidad Politécnica que también nos ha tomado en cuenta a nosotros como gestores que somos para ayudar al medio ambiente igual Un saludo muy especial al municipio y a las instituciones que están haciendo este proyecto para nosotros es muy importante Y si bien es un proyecto piloto y empezaremos con estos 24 vehículos a largo plazo esperamos fomentar la movilidad eléctrica y que sea una realidad para nuestra ciudad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!